En primera instancia, como vos bien dijiste, estamos a mitad de una medida de fuerza que fue estipulada de 48 horas, en la cual hablábamos recién fuera de cámara. El nivel de acatamiento de lo que fue la primera medida, que fue el día de ayer, un 90%, 91%, teniendo en cuenta que Estandil, la zona nuestra, por ejemplo, Estandil, Ayacucho, Rauch, Juárez, De La Garma, González Chávez, Barquer y Vela. En primera instancia, un 91, un 92%. Banca pública y privada. Banca pública y privada. Lo cual va en consonancia con el paro a nivel nacional, que fue de un 90%, un alto acatamiento. Recién en últimas horas de la noche, ayer se la notificó a Bancaria, de parte del Ministerio de Trabajo, que mañana al mediodía va a haber una reunión en la cual cita el Ministerio de Trabajo a los representantes de los trabajadores, la asociación bancaria, y cita también a las 5 patronales bancarias, que son las cámaras. Bueno, lo hablábamos recién fuera de cámara, es una pena tener que llegar a estas circunstancias. Quiero que sepan que había un paro estipulado para la semana pasada, de 48 horas, jueves y viernes. Se demostró muy buena voluntad de parte de los bancarios. Primero, algo que quiero que lo sepan, que cuando se estipula un paro nacional, lo hacemos siempre con un término no menor a 48 horas, y en el cual no solamente se notifica al Ministerio de Trabajo, sino también a ANSESA y IPS para que se puedan adelantar los pagos de los jubilados, esto lo dejo bien en claro. Y una buena voluntad muestra fue la semana pasada. Lamentablemente la buena voluntad fue de parte de los trabajadores, no del Ministerio de Trabajo, que podría haber citado antes para no llegar a esta medida de fuerza de 48 horas. Pero bueno, lo lamentable es que no solamente no le interesa al Ministerio de Trabajo a bregar una solución, sino tampoco no le interesa solo a los trabajadores bancarios, tampoco le interesa este conflicto, porque se podría ahorrar estas medidas de fuerza si se llamase a, no solamente una negociación, sino si instaría a que puedan dar algo más de lo que están ofreciendo. Está, bueno, esperan para mañana, obviamente eso, que se supere la última oferta y que haya posibilidades concretas de acuerdo. Exactamente, los bancarios tenemos buena predisposición, algo que quede bien en claro que por más que el Ministerio de Trabajo no ha llamado a negociaciones paritarias, Sergio Palazzo mantiene discusiones y mantiene trato con las 5 cámaras fuera del ámbito del Ministerio de Trabajo, porque si algo que queremos es que haya una solución. Está, bueno, esperar entonces hasta mañana al mediodía. Por lo pronto la medida de fuerza termina hoy. La medida de fuerza termina hoy, mañana después de lo que será la reunión en el Ministerio de Trabajo, que sinceramente de corazón espero que lleguemos a un acuerdo que no lesione nuestro salario. En el caso de que no prospere, que no haya acuerdo, se evaluará el día viernes cuáles serán las medidas de fuerza para la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.